Y es que al final del día solo queda agradecer a nuestra gente, a nuestra familia A todas las beñas que estáis al lado siempre pa' lo bueno y lo malo Ya sabes de lo que hablo, díselo Sabes el tiempo lo que vale, a todos los que tuvieron las llaves Abriendo puertas del sueño que perseguimos, siempre agradecidos De corazón, gracias por todo hermano, por ser valiente en la aventura que empezamos Valió la pena decidir esto, perderse cosas, o las broncas con mamá en la casa Mira a la orgullosa ahora, esto quién lo mejora, esto no es una moda Diez años ahí fuera, entre conciertos que devoran, subidas y bajadas Planes que se tuercen, noches brillantes dando conciertos todavía en verde Muchas gracias al público que vale, os lo agradezco por aquí, no por redes sociales Me parto el coco para hacer algo digno pa' ti Flow, dices, ¿qué significa flow sin ti? Sufro la fatiga, enfermo de los nervios, perdiendo la auditiva, por tanto decibelio Gracias a todos los DJs que han sido serios, al lado mío dando la cara sin buscar un premio Gracias a todos los coristas que vinieron, cuando había poca gente en sala y menos dinero A todos los que están cuando el ánimo está cero, cuando las malas noticias son lo primero Gracias de verdad a toda mi gente, que me nutría de CD y cassette cuando cumplía mis 20 Ahora comprendo el juego, salto al ruedo contento y disfruto de este momento Tú, contempla mi vuelo Lo que sé es por el reggae y el hip hop, hoy llegué hasta aquí por más que tengo detrás Tanto que perder y es tiempo con por ganar Nadie de este mundo nos lo puede arrebatar Y hoy puedo decir, que hoy quiero escuchar Siento basta que el de no valdríamos para Hilos de camino y uno solo por andar Todos los demás que van detrás Gracias por enseñarme tanto y ayudarme en los momentos malos Siempre sabes qué decir cuando todo sabe amargo El tiempo ni la distancia nunca podrás separarnos Aunque la vida se acabe, tú serás siempre mi hermano Gracias a los que me insultan Me hacen superarme día a día, esto es una aventura Mucha duda, mucha puta inculta, insulta a mi cultura Ellos no saben cuánto amor y cuánto tiempo de escritura pura Pasión desbocada Gracias a la fe sigo en pie Gracias infinitas al oyente fiel Me estoy bebiendo un botellín en un volcán Mi vida es el rap Gracias por existir y ser La fuente de alegría que nunca me cansa Gracias a papá y mamá por la crianza y la confianza La gente como yo nunca busca una excusa No la jugamos como Simoncelli en esa curva Estuve tan dentro del pozo del lamento Que la alegría, la sonrisa le ponía un precio Pero muchas gracias a los compis de este gremio Por matar al miedo y no tomarlo todo tan en serio Gracias al amor, gracias a mi Dios Gracias al b-boy, hoy no tenemos comparación Por eso somos lo que somos, sin miedo ni compasión Gracias a la lucha, muchas gracias Gracias a todos los meses por el reggae y el hip hop Hoy llegué hasta aquí por los que tengo detrás Tanto que perder y este poco por ganar Nadie de este mundo nos lo puede arrebatar Y hoy puedo decir que hoy quiero escuchar Sin toda esta gente no valdríamos para Mielos de caminos y uno solo por andar Todos los demás que van detrás Gracias por la vida y gracias por el don Gracias por mi voz por escribir esta canción Quiero una salida, ser la solución Alma que se calma y encuentra su salvación Gracias a la música y a los que siguen fieles Gracias al que pega por la calle los carteles Gracias al que pone ganas y se juega miles de papeles Si no vienen y dios no vuelan y no los huele Siempre, siempre para un rato pero sigo Gracias al que llama para trabajar conmigo Para hacer la canción a veces no hay motivos Pero no harás nada en la vida sin ser agradecido Y muchas gracias a los que me hicieron vídeos Los que creyeron en mi forma de sacar los discos A los que me enseñaron que esto es otro mercadillo Y aquí cualquier carabonita barre pa'l bolsillo Gracias a los que me escuchan en estereo En tantas partes del globo y los hemisferios A los que saben trabajar y hacerlo serio Y no te tratan como un pipio si no eres colegio Si no, solo canto y solo brillo Solo hago lo que me gusta y lo veo sencillo Y se te vuelve a contagiar el estribillo Gracias a la musa que siempre duerme conmigo Y al reggae y al fifa Hoy llegué hasta aquí por los que tengo detrás Tanto que perder y este poco por más Nadie en este mundo nos lo puede arrebatar Y hoy puedo decir que aunque ahora escuchar Sin toda esta gente no podríamos parar Miles de caminos y un sueño podrán dar Y todos los demás que van detrás